El bizcocho de chocolate y los ingredientes que vamos a utilizar van a ser mantequilla, azúcar, aroma de vainilla, leche, levadura en polvo, aceite de coco, harina que ya la tenemos tamizada y cacao, que yo en este caso voy a utilizar harina de algarroba, que es el sustituto al cacao. En primer lugar vamos a batir la mantequilla junto con el azúcar hasta obtener una crema. Ah, y también una cosa que nos he dicho que es primordial son los huevos, vamos a utilizar huevo también. Pero en primer lugar vamos a batir la mantequilla junto con el azúcar, la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, porque así se nos hará la crema más rápida. Y también le incorporamos el aceite de coca. Mantequilla 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 Ya tenemos toda la mezcla bien integrada y ahora le vamos a poner en un molde y al horno, que ya le tenemos calentado el horno a 180 grados arriba y abajo. Ahora le ponemos el molde con papel de horno y para que nos coja bien la forma lo hemos mojado Dejamos en la rejilla que enfríe. Hemos colado las frambuesas y ahora el caldo lo dejando que sufrir un poquito hasta que o menos que ve que la mitad. Mantequilla 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 Gracias por ver el video.